¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que sientes tristeza y que lloras en la intimidad En las noches te agobia la espera y tu crisis no ves terminar Hay una promesa de Dios para ti que a tu vida traerá mucha paz Él cuidará de tu corazón y tu alma Él está a tu lado, aunque no lo entiendas nunca se olvidó de ti Tu clamor ha escuchado, Él ha prometido sanar tus heridas y cuidar de ti Él cuida de ti, Él cuida de ti Si sientes que tu vida se acaba, Él cuida de ti Él te dice lo demás, descansa, yo cuido de ti Puedo estar a tu lado, aunque no lo entiendas nunca se olvidó de ti Tu clamor ha escuchado, Él ha prometido sanar tus heridas y cuidar de ti Él cuida de ti, Él cuida de ti Él cuida de ti Él cuida de ti Gracias por ver el video.